Es bastante hidrógeno, ¿ya? Hay poquísima proporción de... Ya, si va a acabar el sol. Aquí, ya acabó todo su combustible, explotó, ¿sabí? Explotó. Y sus capas los expulsó hacia atrás, ¿sabí? La forma depende de cómo es la... las condiciones iniciales, de la estrella, tu giro y todo, ¿no? Pero si te das cuenta tiene una forma muy interesante, ¿no? Este parece el ojo de un gato. Y si te das cuenta aquí, este pequeño punto es lo que quedó de la estrella, después de haber explotado, es lo que quedó de la estrella. De una estrella inmensa, explotó, botó todas sus capas y quedó hasta aquí.